El nuevo mundo con una respiración, sobre el recorrido del distinto, con la infusión, y el futuro del mundo en el destino de los proyectos. El nuevo mundo con una respiración, sobre el recorrido del distinto, con la infusión, y el futuro del distinto, con la infusión, y el futuro del distinto, con la infusión, y el futuro del mundo, se abran con las bombadas heridas, de milagros poderes y formas necesarias, y la magia de nuestras maravillas, el momento de nuestra visión. ¡Hasta! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vienen bajando ya del escenario con el trofeo. ¡Ganadores, ganadores! ¡Ganadores, así es! Venezuela arriba, nuestra delegación de Venezuela y para toda la gente de Venezuela los queremos mucho hicimos un gran esfuerzo por tener esto pero aquí estamos con ustedes y para ustedes un abrazo inmenso de Venezuela para el mundo llegamos hasta el backstage nuevamente detrás del escenario luego de la hermosa presentación de todos los países que subieron a mostrar su trabajo aquí nuestros amigos de Venezuela cansadísimos pero felices de este trabajo y por supuesto de haber mostrado al mundo lo que prepararon por más de medio año, ¿qué tal la experiencia? fue increíble de verdad me parece que nada más el haberme presentado con estos 10, bueno estos 8 jóvenes y mis 2 adultos fue lo máximo de verdad fue súper fue súper de hecho el público había mucha gente o sea cuando subieron al escenario no sé si lograron visualizar como la gente estaba animosa aplaudía ¿qué sentiste? mucha emoción fue muy bonito ver como todos aplaudían y gritaban por por la presentación pues en tu caso ¿cómo te sentiste? emocionada esto fue me siento bastante orgullosa la verdad por todos nosotros los muchachos porque nada más montarse en una tarima y presentarse al frente de mucha gente ya eso es un logro ya eso es básicamente romper un miedo un miedo yo sufro o sea pánico escénico todos tenemos un pánico escénico alguna vez en nuestra vida y la verdad esto que hicimos fue como que romper ese pánico y me siento orgullosa de mi Venezuela muy bien oye felicitaciones a todos ustedes también bueno en esta nota podremos ver parte de la presentación de cada uno de los países y y lo importante es esto lo que se vive acá todos están celebrando porque esta es una fiesta el yamburi es una fiesta y esta presentación marca un antes y un después de este yamburi que tiene distintas cosas ahora nos vamos a ir a otro lado seguimos un yamburi diferente y qué broche de oro en el escenario central de Samangyum en el yamburi mundial de Corea nuestros amigos de Venezuela un aplauso para ustedes un aplauso para sus familias para los profesores para todo el equipo de personas que no solamente con ustedes estuvieron trabajando sino que todos los países se nota trabajo esfuerzo ganas energía alegría y eso es lo que es nuestro movimiento en el patio scout vive el movimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!